Hola Crafter, bienvenidos a Sir Anita Crafts. Hoy te voy a compartir dos reglas que necesitas en tu craft. Esta es opción número uno. Esta es la regla y lo voy a acercar para que vean. Aquí tiene medidas y lo van a recorrer de esta forma y van a hacer que esa flechita oscura de color negro se alinee con el número que están midiendo. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo se usa. Así se ve la regla. Y vamos a asumir que necesitas saber la medida de esta etiqueta de aquí a acá. Entonces la colocarías así en el cero. Vamos a recorrer esto. Y entonces recorrerías esto para que se alinee con el número. Entonces quedaría como por aquí, ¿verdad? Lo vas a alinear en el número. Nos dice que este mide uno y un cuarto. Si alcanzan a ver aquí, uno y un cuarto. Déjenme, no sé si lo acerco, lo retiro, se vea mejor. Y luego vamos a decir que necesitamos la medida de lo alto. Y lo podemos ver que termina en el rosa. Entonces este mide uno y tres octavos. O sea, así es como se usa. Me parece muy práctica para los que batallan para encontrar las medidas. Te muestro la segunda regla. Es esta. Y esta regla se usa para medir artículos que son circulares. Por ejemplo, un vaso o un termo. Entonces digamos que ocupamos la medida del wrap que vamos a hacer. Entonces agarraríamos esta parte y la metemos de esta. Ay, ya lo quité. Lo metemos así. Por aquí. Y luego por acá. Así. Y lo vamos a recorrer, recorrer. Así. Hasta que queda justito. Y entonces así podemos medir el tamaño del wrap que tenemos que hacer a lo largo. ¿Ok? El papel a lo largo. Entonces arriba están pulgadas y abajo están centímetros. Y es bastante largo. Así que pueden medir diferentes tamaños de envases circulares. Entonces les mostré. Estas son las dos reglas. Las pueden conseguir en Amazon. Y si están en Instagram o TikTok lo voy a dejar en mi biografía. Para que vayan a checarlo en los enlaces de allí. Si están en YouTube lo pueden encontrar en la descripción del video. No olviden dejar su like y compartir si les gustó este video. Bye.